Ok, voy a analizar un baño de estaño, vamos a calcular el porcentaje de ácido sulfúrico que tenemos, bien, aquí ya tengo mi muestra de 5 mililitros, voy a agregar 50 mililitros de amonium oxalide al 4% peso volumen, y los tengo aquí listos, y como indicador metil de orange, voy a agregar 10 gotas, y eso es todo, y voy a titular con hidróxido de sodio al 1 normal, que tengo apurada mi bureta, ahí estoy agregando hidróxido de sodio, y vamos a ver un cambio de un naranja, a un amarillo. Este baño de estaño, únicamente lleva estaño, ácido sulfúrico, y ya ven, aquí voy a brillantadores, con el hidróxido de sodio vamos a calcular la concentración en porciento volumen del ácido sulfúrico. 3 1 2 2 2 1 2 Ahí vean como ya empieza a cambiar un poco, ya no tenemos ese naranja, ya empieza a cambiar, empieza a suavizarse el color, vamos a llegar a un amarillo, seguimos agregando, agitando bien, esa espuma que se forma es por los abrillantadores que contiene el baño, para darle mejor acabado a las partes, vean ahí se empieza a notar el cambio, aún le falta pero vean como ya se empieza a hacer más tenue el color, vean, está cambiando ahí, unas cuantas gotas más y habremos acabado, listo, vean el cambio, todavía voy a agregar unas cuantas gotas porque falta ya lo tengo, ya lo tengo, para anotar bien la transición, listo, ahí miren, ahí es lo adecuado, es lo correcto, ahí ya tenemos, habremos terminado con la titulación, voy a agregar unas cuantas gotas más, pero déjenme anotar el volumen que hemos gastado, ok, ya lo tengo, para que vean como va a cambiar aún más el color, pero eso ya no es lo correcto, ya, ahí ya me pase de la titulación, recuerden que el metil orange tiene un rango entre 2 y 3 en la escala del pH, entonces, vean, ahí ya quedó, quedó pasado, pero solo es para que vieran como cambio.